La pequeña pensión que uno supuestamente gana no alcanza ni para medicina, ni para comprar los artículos que de primera necesidad. Yo vengo de Guarende, estoy aquí en Caracas, me vine a las 3 y media para conseguir harina pan y en gama. Y no había sino mantequilla a 1.500 bolívares y no había más nada. Entonces me vine otra vez para Guarende, voy para Guarende sin nada y ¿cuánto traía para hacer el mercadito? 2.000 bolos. ¿Qué hago yo con 2.000 bolos? Y la medicina menos. Yo tengo 20 años con diabetes y no consigo la Yanumek, no consigo el barrio y para el ácido búrico menos, para la atención menos.